Se esperaba un duelo intenso entre dos de los candidatos a todo en el grupo segundo y las expectativas se cumplieron. El Racín golpeó primero. En el 8 de partido Enzo Lombardó se hacía con el cuero y tras internarse en el área batía a Limones con un disparo raso. Los cantabros apretaron en busca del segundo tanto, pero lo que llegó fue el empate mirandesista en el 39 de juego. A la salida de un saque de esquina, Miguel Díaz cabeceaba a las mallas ante las protestas de los jugadores racinguistas que reclamaban falta al portero. En la segunda mitad las ocasiones llegaron en el tramo final. Primero Claudio Medina pudo dar el triunfo a los de Borja Jiménez y poco después Limones sacaba una gran mano para desviar un latigazo de Quique Rivero. El miércoles a partir de las 8 y media ambos equipos se volverán a ver las caras en Anduba para jugar partido de Copa del Rey.